Con motivo del tercer aniversario de la Bruta y un poco el estreno de los grifos de Estrella Galicia y la vinculación que tiene la marca con el mundo del motor, queríamos aportar nuestro granito de arena a estos dos pilotos arcañitanos. Bueno, saber que Estrella Galicia está pendiente de mí, de los resultados de este año, para poder llegar a que su apoyo sea desde su parte, desde la fábrica de ellos, pues es algo que yo estoy contento y que este año vamos a ver qué pasar. Este año correremos el campeonato mediterráneo de velocidad. Son siete carreras, son lindeadas de 180, es una riego. Bueno, exacto, y nos ha gustado el plan que ha montado aquí Rubén, el de la Bruta, así que aquí estamos disfrutando, tomando jamón y Estrella Galicia. Por supuesto, por supuesto. Ya estuve ayer, que ya empezó el grifo, lo probamos y hoy hemos venido a la inauguración. Hombre, perfecto, cojónodo. Increíble, increíble, que bajéis y se lo veáis, esto es lo mejor que hay, me lo vas a decir. ¡Gracias!